¡Mira! Se han vuelto a quedar sin alma Los ofensores del pueblo Tu obsesión por el dinero Tu oficio deben de patriarca Dale agua a ese dominón Que si el juego se te tranca No le eches la culpa a nadie ¡Y por Dios! Dale agua a ese dominón Ya te maté la salida Gano con dos y con seis corazón Dale agua a ese dominón Hoy te pagan por decir Que se acabó nuestro tiempo Nunca olvides que quien paga Siempre en el traidor desprecio Y yo no entro en tu juego Rentabiliza la mente La arrogancia del imperio Rentabiliza mentir Por confundir a los pueblos Rentabiliza cantar Que estás contra la pobreza Si en tercio, pelo y satín Se revuelta tu vilestar Esa forma te desprecian Así tarifan tu honor Los que te rentan la voz Los que te incitan a odiar Dale agua a ese dominón Si a ti la vida te estresa Y la coges con tus hermanos No sabes de dominón Dale agua a ese dominón Son sesenta y dos victorias Sesenta y dos mil Te esperan millones Diría yo Rentabiliza el charro Sobre tu patria y tu tiempo Vana ilusión de poder Triste modo de estar muerto Espero que tengas fondo Para hipotecar tu tiempo A la revolución le queda Setenta y dos mil milenios Patria o muerte Viviremos Patria o muerte Lucharemos Patria o muerte Patria o la vida Patria o muerte Venceremos Poderoso caballero El mental está sonando Patria o muerte Viviremos Patria o muerte Lucharemos Patria o muerte Por la vida Patria o muerte Venceremos No me molestes más Que la sierra está pa' ya Y yo yo con la tierra Cándale todo el juego Hablan que llegó Lins y Calibre con fuego Para que equipara Nueva cola más fuego Cuanto que le tragan Allá fuera su juego Que fue lo que se acabó Aquí no hay miedo Que fue lo que se acabó Marionetas y poquitas Sin bandera Vende patria Yo tengo dos Yo solo veo En lo que veo Pero no le creo Porque no están aquí Y esos que están aquí Yo no les creo Porque tu actitud no es rica A Cuba se respeta Cuba no es padre Te mueves Te pago Te conto Tu billete Pato tu tiquete A mí nunca me vas a soltar Tu mayoral A mí nunca me vas a poner Tu billete Patria o muerte Viviremos Pues soberana Patria o muerte Lucharemos Camina con atada Patria o muerte Por la vida Patria o muerte Venceremos Que me digan lo que quieran Total Yo estoy vacunado Patria o muerte Viviremos Patria o muerte Lucharemos Patria o muerte Por la vida Patria o muerte Venceremos Sí, Jonathan ¿Me escuchas? ¿Qué más? Hola, ¿cómo estás? Bueno, Jonathan Coméntanos Ahora sí lo oigo ¿Cómo están, compañeros? Estamos pasando Allí en Londres Coméntanos ¡Viviria! ¡Viviria! Coméntanos Ya se está acabando el evento Bueno Ya se está acabando el evento Estamos aquí defendiendo La embajada cubana Esta es la embajada cubana En Londres Estamos aquí defendiéndola Los gusanos Organizaron Una Una convocatoria Y Entonces Lo que pasó Es que la comunidad Respondió Gente de todas las naciones Respondió A proteger a Cuba Así que Un compañero Colombiano Ya Otra compañera Por acá chilena Brasileros Ingleses Africanos Estamos todos Defendiendo a Cuba Estamos aquí Y a día Y a día Bueno Estamos aquí Defendiendo la revolución cubana Porque Estos gusanos No pasarán De parte De la vida Y nos vamos a estar aquí Hasta la hora que sea Algunos venimos Con mochila Listo Abacarnos A que dormir Si es necesario Ya De parte de la oposición Eran bastante Los convocados No La gran mayoría Ya se fue Éramos unos 300 Digamos Los gusanos Unos 10 o 15 Pero ellos Con vulgaridad Sin argumentos Sin nada que decir Nosotros Tenemos aquí el argumento De que El problema de Cuba Es el problema de América Latina José Martí dijo Antes de morir Cuando estaba a punto De ser asesinado Por una abuela española Dijo que Todos sus esfuerzos Iban dedicados A que Cuba No se volvió Una punta de lanza Contra América Latina Cuba ya no es Una punta de lanza Contra América Latina Porque no fue conquistada Por Estados Unidos Para ahora es al revés América Latina La gran mayoría De gobiernos vasallos Empezando por el gobierno Vasallo colombiano La tiranía En otros países Son Una Una punta de lanza Contra la revolución cubana Las tiranías colombianas Y las otras Apoyan los esfuerzos Del imperialismo Entonces Es nosotros El pueblo Los que tenemos que defender La revolución cubana Y por eso estamos aquí Qué pena que yo No les alcanzo a mostrar todo Porque si me voy para allá La bulla no nos deja oír nada Sí Ha habido una convocatoria A nivel internacional A nivel Al interior nacional Al interior de Cuba También Y a nivel internacional De manifestaciones Por parte de la oposición Auspiciada Es por Organizaciones externas A la isla Como siempre Se ha pasado La gente No pasarán No pasarán No pasarán La gente está bastante Motivada En este momento No pasarán Y no han pasado En Londres Defendiendo La revolución cubana Y defendiendo también La embajada Defendiendo la embajada De Cuba En la revolución cubana Defendiendo la embajada cubana Aquí tenemos un cordón humanitario Un cordón humano Y no los vamos a dejar pasar Aquí no pasa Así que tranquilos Esto continúa Hasta mañana Porque mañana Llamaron a otra Demonstración Pues Hasta que no se vayan Los gusanos No nos vamos nosotros Efectivamente La policía La relación de la policía Ha sido pacífica Calmada ¿No? Hasta ahora No hay ningún incidente No Bueno De hecho Nosotros teníamos aquí La calle Y los gusanos Estaban al otro lado Pero la policía Los trajo Cuando vio que nosotros Éramos de muchos Estábamos bien organizados Estábamos echando discurso Y todo La policía los trajo Y los Entonces Los policías Que es ahí Están haciendo un cordón Protegiendo A los gusanos Pero los gusanos Estaban en el otro andén Ya Porque nosotros Les ganamos el andén Aquí Nos vinimos desde temprano Cogimos turnos Sí Para evitar Que se hicieran Propiamente Se atacaron La embajada cubana Como la atacaron En París En París Le echaron candela Le echaron bomba En monotov Sí También en Estados Unidos También hubo Incidentes De agresión Contra La embajada cubana Llega la gente Está diciendo Viva Cuba Cuba socialista Definitivamente Una demostración De fuerza De solidaridad Que en este momento Se está haciendo En Londres Estamos De solidaridad También Se está replicando En todos los países Del mundo En las Municipales ciudades Donde Pues hay Representación Diplomática De Cuba Las organizaciones Sociales De defensa De la revolución Y también Contra El bloqueo Económico De la revolución De Cuba Están Atentas Y la invitación Es apoyar Los plantones De solidaridad Cuba Estamos en un momento Crítico Después de la pandemia Del COVID Los imperialistas Han recrudecido Las medidas Del bloqueo Las cuales Ha mantenido Joe Biden Que es el mismo Que instigó El plan Colombia Es la misma gente Joe Biden Joe como senador Fue e visitó A Pastrana Tres días Se quedó en Colombia Instigando el plan Colombia Ese fue su niño El plan Colombia O le lo es presidente Continúa con el embargo Y el ataque a Cuba Ellos esperaban Que con la tragedia Del COVID Con las dificultades Del COVID Cuba se iba a rendir Iba a caer de rodillas Y no ha sucedido Lo mismo que hace 30 años Cuando cayó La Unión Soviética Ellos están esperando Están alistando Las maletas en Miami Se van a quedar Con las maletas alistadas Otros 30 años 300 años más Bueno Jonathan Un gran abrazo Éxitos Y una manifestación De solidaridad En esta muestra De solidaridad Por el pueblo cubano Y la revolución Gracias compañero Chao Gracias Muchas gracias En este casco Ruge un silencio Plebello Como de tropas Mambisas Presta salto Que ha de huello En este bulbo Humedad y amor Bravío Baraguana Bella eterno Por lágrimas De dos ríos En este envase Democracia sin alarde Orgullo para el honesto Vergüenza para el cobarde En esta dosis La virgencita De la caridad Bendice al bravo David Que enfrenta al trudo goleado Bendice al bravo David En este frasco Se concentran las secuelas En vez de hervir casinos Ponerse a sembrar escuelas En este bulbo Con evidencias De otredad Responde esta tierra libre Que patria es humanidad En este envase Hay desvelos Sobre cargas De estrellas Hoy encendidas Por aquel sol De luz larga En esta dosis Estamos la fe Y la fuerza De un patrín Más protegido Más inmune Más feliz Más protegido Más inmune Más feliz Más protegido Dime que tú no extrañas Dime que tú no extrañas la calle Dime que tú no extrañas La rumba Los carnavales Baja de la playa Arrímate pa' acá Que a mi ciencia le zumba Le zumba Le zumba Créame en el lumbar Con tu país claro que no creo Cántalo Científicos con talento Cántalo Imagínate un momento Cántalo A mi gente sin bloqueo Cómo yo Sé de quién tú el mareo Cántalo Hablando vaina y me asombro Cómo tú Y ahora se quieren poner Cántalo Peñazo en cada hombro Cómo yo Cómo yo Cómo yo Cuando no unro Cómo yo Los soberanos Vacunaron Cómo yo Cómo dicen los muchachos Cántalo Y que la tiraron dura Purísima Purísima Ay Purá 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 Confianza Mucha confianza Nada más Purá 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 Y el que sabe cómo anda Tiene derecho a triunfar Purá 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 Con los amores para adelante Que nadie los puede parar Purá Purá En esta noche Está la fe y la fuerza de un país Más protegido Más inmune Más feliz Más protegido Más inmune Más feliz 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 Gracias por ver el video. Seguimos entonces con otro invitado. Esta vez es el escritor y periodista Hernando Calvo Ospina. Muy buenas tardes, Hernando. Bienvenido a nuestra emisión en el día de hoy. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, José? ¿Me escuchan? ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Te escuchamos. Ok. Bueno, y aquí, como siempre. Muchas gracias por esta invitación a este programa. Bueno, gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Y pues la invitación es para analizar el tema sobre la desestabilización que están haciendo contra el gobierno cubano. En este momento hay una convocación por parte de la oposición al gobierno cubano para este 15 de noviembre. Noviembre, el 15, el 15N que le han llamado. Sí, mañana. El día de mañana, pero en el día de hoy en Londres y en algunas ciudades ya se están dando manifestaciones al frente de las embajadas. Acabamos de tener comunicación con Londres, donde los grupos de solidaridad contra el bloqueo comercial, económico y comercial contra Cuba, pues se han volcado a defender la sede diplomática en Londres, de Cuba, contra una manifestación convocada en el día de hoy por la oposición. Bueno, analizar este tema, cuál es lo que hay detrás, cuál es el trasfondo que hay detrás de estas manifestaciones que ya no es de ahora. ¿No? Recordemos hace 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 algunos meses en el mes de julio también se dieron unas manifestaciones supuestamente espontáneas al interior de la isla y las replicaron masivamente viralmente por las redes sociales. O sea, ¿cuál es el trasfondo para ti que hay detrás de todo esto? Mira, yo creo que es hoy, pero rapidísimamente hay que mirar que Cuba desde 1959, o sea, desde el momento de la Revolución Cubana, Cuba estuvo asediada por Estados Unidos. Cuba se le fue de la mano a Estados Unidos, fue el primer estado soberano de América Latina. Además, a 90 millas de Estados Unidos, demasiado cerca. Cuba era el casino de Estados Unidos y el postíbulo de Estados Unidos y se le fue. Bueno, avanzando en los años 90 del siglo pasado, cuando la Unión Soviética se cae, el campo socialista se cae, Cuba queda sola, totalmente sola. Porque la Unión Soviética y los estados socialistas de ese momento eran sus, como decimos, eran los que lo abastecían o se abastecían de manera de alimentos y todo esto. Imagínate que ese es el único momento en la historia que Cuba le mandaba a la Unión Soviética o a Polonia un barco lleno de azúcar y ellos le devolvían un barco lleno de petróleo. Eso es imposible en esos momentos, eso es una desigualdad económica en el mercado internacional. Pero cuando estos países caen, entonces comienza contra Cuba la guerra total, porque fue el único país que quedó como socialista fuera de Vietnam y fuera de China. Y lo primero que anuncian es los famosos disidentes. Ya lo habían hecho contra la Unión Soviética. No, esto, los disidentes no tumbaron a la Unión Soviética, no, ya habían errores. Pero sí ayudó, sobre todo ayudó a dañar la imagen internacional de la Unión Soviética, los disidentes. Y esto lo aplicaron en Cuba. Y en Cuba, después de que se acabó la Unión Soviética y se acabó el campo socialista, los famosos disidentes, los opositores políticos, florecieron como hongos después de la lluvia. En cantidades, de todo tipo, hasta ecologistas y hasta de lo que ustedes se imaginen. Para acabar y dar golpes y golpes contra una Cuba que estaba sola, tremendamente sola y a nivel económico no había nada en Cuba. Nada en Cuba. Había una situación en Cuba parecida como la que existió en Europa al fin de la Segunda Guerra Mundial. Porque Estados Unidos comenzó a apretar mal la economía cubana. Porque lo que querían era que fuera una olla a presión con toda la candela puesta, pero con el huequito tapado para que explotara por dentro con ayuda de los famosos disidentes o los opositores políticos, como los quieran llamar. Cuba supo ganar esa guerra. No sé cómo la ganó. Te lo digo honestamente, no sé cómo la ganó, sobre todo a nivel económico. Ni el Fondo Monetario Internacional que lo investigó, ni el Banco Mundial que lo investigó, supieron cómo Cuba salió de ello. Claro, lógicamente hubo también el apoyo de Venezuela, el apoyo de Nicaragua y algunos países que sí. ¿Qué pasa en el último tiempo? Para llegar a tu pregunta. Que con el desarrollo del Internet y la facilidad de la comunicación que hay, Estados Unidos nunca ha dejado el deseo de acabar con esta revolución. Y no porque sea socialista o comunista. No. Porque tiene relaciones con China. Tiene relaciones con Vietnam. Y con otros países que se dicen comunistas o socialistas. No, yo creo que es una cuestión de orgullo. Es una cuestión de que Cuba está ahí al ladito. Cuba se, como yo dije, se ha burlado de no sé cuántos presidentes estadounidenses. Y Cuba sigue ahí resistiendo. Resistiendo. Entonces ha utilizado en los últimos tiempos con el Internet toda la posibilidad que hay de llamar a la población a subvertirse, sobre todo contra las Fuerzas Armadas, contra el Estado. Y sobre todo después de que Fidel Castro murió. Y después de que Raúl Castro dejó y entregó el poder, como él, por la lógica. No es una cuestión que la quiso dejar. No era que así se estaba instruido legalmente en Cuba. Y entonces creen que el nuevo presidente es un pobre títere. Es un tipo que se ha colocado ahí. Cuando en Cuba hace muchos, pero muchos años, es la nueva juventud, la nueva generación la que está mandando. Entonces, no me quiero avanzar más ahí para que tú pregunte lo que ustedes quieran. Pero eso es la antesala de lo que está pasando, de lo que está queriendo hacer en estos momentos. Bueno, José Félix tiene una pregunta. ¿Qué va a pasar el día de mañana con Cuba? ¿Cuál es el análisis que le puede dar? ¿Las manifestaciones convocadas por la oposición mañana serán un nuevo intento fallido? ¿O tendrán algún tipo de noticia o algo relevante? Mira, José. Hay una cuestión. Si fueran manifestaciones pacíficas, está exigiéndole al gobierno cubano dentro de lo constituido que hay necesidad de algunas cosas, yo lo entendería. El problema es que yo conozco lo que está pasando en Cuba. En Cuba, como lo opine, lo acabo de decir, siempre ha estado, Estados Unidos siempre ha estado invirtiendo dinero, millones, millones, que no llegan a Cuba, porque la mayoría se quedan afuera. Se quedan afuera con las ONGs, con los periodistas de los medios de información más importantes del mundo. O sea, es todo un complot que hay para acabar con esta revolución. Entonces, son los mismos disidentes, entre comillas, son los mismos opositores, entre comillas, que quieren acabar con esta revolución. ¿Qué es lo que está pasando mañana? O lo que quieren que pase mañana, que se subvierta el orden interno. no es solamente uno pedir aquí en Europa un permiso para una manifestación. Como eso dijeron algunos opositores que habían pedido permiso para una manifestación. Pero yo te pregunto, José, yo te pregunto, y me pregunto yo, bueno, si ustedes y nosotros, o yo, pedimos un permiso en Bélgica, en España, en Francia, en Holanda, para hacer una manifestación, cuando el gobierno de esos países saben de que esa manifestación está pagada, que nos han pagado por Rusia, por China, para estabilizar a estos países de Europa. ¿Qué reacción va a tener, qué reacción tendrían esos países? Pues bien, está probado que esas manifestaciones que están convocándose para mañana y que han convocado también ya en fechas anteriores, están financiadas totalmente por Estados Unidos y algunas ONG europeas. En Estados Unidos, se pagan con 24 años de cárcel máximo. Y si es el tope del tope, la pena de muerte. En Francia son 20 años de cárcel si tú recibes dinero de una potencia extranjera para desestabilizar al país o para influir dentro de la política interna de Francia. ¿Y por qué en Cuba entonces es posible? Mi pregunta es, ¿por qué en Cuba es posible? ¿Por qué en Cuba si es posible que se paguen Estados Unidos y sus cómplices europeos a alguna gente interna, algunos mercenarios, porque esto es un mercenariato, para que se destabilice al país? ¿Por qué? ¿Por qué sí es posible? ¿Por qué Cuba no puede seguir teniendo el gobierno que quiera? ¿Por qué en las últimas, cuando se cambió la constitución, la mayoría de la población aprobó la constitución? Primero, que sea un Estado socialista. Entonces, la pregunta más importante es, ¿por qué no se acepta en Estados Unidos ni en Europa que se pague a individuos para desestabilizar como una nación? Miremos cuántas veces se ha señalado que Putin influyó en las elecciones de Trump, que la China influyó no sé dónde, que Putin influyó en las elecciones de España? Y esto lo vuelve una noticia increíble porque esto en Cuba es normal. ¿Por qué es normal que, disculpenme que lo repitan, que se pueda pagar algunos individuos para que ayuden a desestabilizar el sistema que está colocado y aprobado por la mayoría de ciudadanos? ¿Por qué? Porque son ellos. ¿Por qué es Europa? ¿Por qué en Estados Unidos? Eso yo no, eso por lo menos no lo puedo entender. Entonces, además de eso, están convocando a la Unión Europea, están mirando para mañana si la policía va a golpear a los manifestantes, si la policía no... ¿Y aquí? Yo te pregunto a José, a Hugo, ¿y aquí? Cuando la policía sale a la calle ante una manifestación que no les gusta al gobierno, ¿cómo reaccionan? Sí, Hernando, precisamente, disculpa que te interrumpa, precisamente, esa es una de las preguntas que teníamos, o sea, la reacción de la Unión Europea o cuál es la actitud de la Unión Europea frente a todo esto, porque, pues, de todas maneras han habido intentos, digamos, de agresión a algunas embajadas, ya, y, pues, no sé, o sea, la Unión Europea también debe tomar cartas en el asunto en exigir, por lo menos, o velar que se respeten estas sedes diplomáticas. Bueno, son dos cosas diferentes, son dos cosas, ¿no? Comenzando por lo último, existe el tratado de Viena sobre las relaciones diplomáticas y cada país tiene derecho a cuidar las misiones diplomáticas de los otros países, esto está dentro de la Convención de Viena, pero, o sea, Francia tiene que cuidar a las demás misiones diplomáticas, pero cuando las misiones diplomáticas son chiquiticas y además son enemigos nuestros, yo digo nuestros, que son enemigos de Estados Unidos, son enemigos de Europa, pues, así tengamos relaciones con ellos, pues, son menos, ¿no? Esa es una primera cuestión, tendrían que defender ante todo la Convención de defender las relaciones diplomáticas. Ahora, la cuestión es la Unión Europea, la cuestión, ahora, el señor español este que dijo que iba, que tenían los responsables diplomáticos europeos, tendrían que vigilar y ayudar a la famosa oposición en Cuba. Disculpe, pero hay una cuestión que es muy cierta, cuando en Estados Unidos llueve, aquí sacan el paraguas, cuando en Estados Unidos llueve, la Unión Europea tiene que hacer lo que decidió Estados Unidos. Eso es una realidad, eso es una vergüenza. Europa está totalmente arrodillada a Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos les da y les da y les da a los intereses de Europa, pero siguen arrodillados, es una terrible vergüenza para mí, que vivo aquí en este país, en Europa desde hace tantos años, y yo veo cómo se arrodillan a Estados Unidos, no tienen un carácter propio, no tienen una destitución propia, es lo que los Estados Unidos les diga, y en este caso con Cuba, y muchas veces pasa con Venezuela y pasa con Nicaragua y pasa con Bolivia, no hay, Europa no tiene un carácter normal, de carácter de personalidad, no es lo que Estados Unidos diga, es una vergüenza terrible, y eso no solamente sobre Cuba, lo han tenido sobre Irak, lo han tenido sobre Afganistán, lo tienen sobre todo, es lo que Estados Unidos diga, y los Estados Unidos dijo ahora en este momento hay que darle una vez más a Cuba, y los Estados y Europa dijo, sí señor, sí señor, vamos para eso, uno no sabe si realmente los dirigentes de Europa son dirigentes de Europa o son dirigentes de Washington, están trabajando para Washington, uno no sabe, ¿por qué mejor no reciben directamente el salario del Departamento de Estado de Estados Unidos y se acabó la historia ya, eso es? Sí, efectivamente se ha visto claramente que desde un tiempo para acá la imposición de las políticas de Washington son muy replicadas de parte de la Unión Europea y Fernando, lastimosamente nos terminó el tiempo, ya nos está esperando para seguir con otra en visión aquí en la Radio del Libre de Bruselas quisiera agregar algo más a esta entrevista yo ya no tengo más tiempo lo único que sé es que en el caso de Europa que eso me molesta mucho porque vivo aquí como ustedes es que por favor cuando vamos a tener una política de la Unión Europea propia que no la radique Estados Unidos para nuestros países en América Latina porque somos tan europeos porque estamos tan europeos no, vivimos aquí hacemos parte de la comunidad europea como ciudadanos que vivimos aquí hace tantos años pero también que respeten un poco la América Latina y que tengamos que aquí Europa tenga una dirección única independiente de lo que quiera Estados Unidos únicamente eso porque lo demás ya no si lo ponemos a hablar de eso de que Europa está tan arrodillada de Estados Unidos pues ya lo mejor ni lo hablamos eso no es nada más les agradezco mucho a ustedes a Hugo y a José podemos escribir muchos libros madre mía y espíritu santo como decía mi abuelo muchas gracias muchas gracias por tu participación y te deseamos éxitos en todas tus actividades sigan por adelante felicitaciones a defender a defender mañana la soberanía lo que sea un abrazo chao bueno amigos oyentes se nos terminó el tiempo en el día de hoy en nuestra emisión de radio no nos resta más que despedirnos José Félix así es esto fue entre amigos se ha acabado el tiempo nos toca vernos la semana que viene lo bueno dura poco entonces Hugo hasta la siguiente semana bueno a todos ustedes amigos oyentes esperamos de que el contenido de esta emisión haya sido de sumo interés y pues mañana a nivel internacional pues se van a dar estas manifestaciones de la oposición contra el gobierno cubano y tratar de tomarse las sedes diplomáticas de Cuba en diferentes países entonces la convocatoria que hay en este momento es a defender por parte de las organizaciones de solidaridad con Cuba de las organizaciones contra el bloqueo económico y comercial a defender las sedes diplomáticas y a defender la soberanía soberanía de Cuba el día de mañana en Londres como vimos en esta emisión pues ya lo están haciendo y pues esperamos que mañana también se replique acá en Bélgica en Bruselas no siendo más pues este servidor y amigo Hugo René Orejuela junto a José Feliz España les deseamos una feliz semana hasta la próxima semana en una emisión más de Entre Amigos y mes y f f y f y f y f